Un ombudsman, un defensor del pueblo, camina que el pueblo puede llegar con su quejo, sea que es un quejo que va a tratar malo, o un quejo que va a querer que tiene fraude, corrupción, cumprimento de un ministro, de ejecutivo o de parlamentario. Un ombudsman, un defensor del pueblo. Exactamente algo que el parlamento de Aruba está trabajando, porque hay un hobby en el campo, pero tampoco tiene fin de ver la ley. Y no tiene ley aquí. Y el cuarto es lo que nos llama un clock and leiders regeling. Este es un arreglo que te da una protección en la gente que está bien adelante para denunciar una corrupción. Bien adelante para denunciar algo con nota buena. Naturalmente no redacción, pero bien adelante con cosa contundente. Me da un ejemplo. Cuando hay un momento en que te traje en el DEP, el Departamento de Infraestructura, se da la corrupción que te pasa de Benny Zivinger y la familia de Leóncita Arons, se da la corrupción en el DEP, pero no te traje en nada, porque no te traje en nada. Ahora, de un arreglo así, te ayuda a defender, a proteger a los hombres, con la denuncia que no hay.